Manuel Ávila Camacho, Presidente Caballero Transcurre el año de 1920, Carranza comete una equivocación, elige a Calles en lugar de Huerta y esto provoca una guerra civil en Sonora. Cárdenas manda al exilio a el jefe Máximo, su sexenio se vuelve observado por varios, entre ellos el intelectual Daniel Cosio Villegas. Posteriormente Cárdenas apoya a Manuel Ávila Camacho, considerado un hombre de temperamento conservador. Esto provoca un asombro, pero sin duda Cárdenas tiene sus motivos para apoyarlo. Manuel Ávila Camacho, Nacido el 25 de abril de 1896 en Tziutlán, Puebla, creció y acudió a la escuela en el Liceo de Tziuteco, junto con Maximino, su hermano. La escuela donde asistían era prestigiosa y acudían al igual hijos de franceses e italianos y ricos de la región, por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano. Manuel Ávila Camacho descendía de una familia modesta, dedicada a la riería. Posteriormente la economía de su familia decayó por la muerte de su padre en 1916. Para entonces Ávila ya pertenecía a las filas revolucionarias. Años más tarde, Maximino, hermano de Ávila, tenía grandes deseos de pertenecer al ejército. Ingresó unos meses a la Escuela Nacional de Aspirantes, desertó y se unió a las fuerzas del general Gilberto Camacho. En el año de 1920, formó la rebelión de Agua Prieta y se incorporó a las fuerzas del general Lázaro Cárdenas. Tuvo alianzas con multimillonarios y se volvió dueño de varias áreas de terrenos. Junto con eso alcanzó la gobernatura de Puebla. Por otra parte, Manuel Ávila también tuvo trascendencia en la política, pues se alió y formó parte del personal de confianza de Cárdenas. Manuel tuvo problemas con el ejército, al no reconocerle el desempeño y participación en él. Podemos descartar que Manuel era una persona que no utilizaba la fuerza, sino la persuasión, al pelear contra Cristeros, donde su arma principal era esta. Después, en los años 30, el jefe Máximo le encomendó la jefatura de operaciones en Tabasco. Cuando su amigo Cárdenas fue presidente, tuvo puestos importantes como oficial mayor, subsecretario de guerra y marina y secretario de la defensa nacional. Siendo polos opuestos, Manuel Ávila Camacho y su hermano Maximino, uno totalmente conservador y propio y el otro déspota y dominador. En el año de 1941, México se declara contra las potencias del eje y apoya a Estados Unidos de América. El presidente Manuel Ávila Camacho suspende las relaciones comerciales y sociales con Alemania. México apoya completamente a Estados Unidos de América. El 30 de octubre de 1941 es promulgada reformas en los artículos 129 y 145 del Código Penal, el cual consiste en proporcionar información a gobiernos extranjeros en tiempo de paz y el otro preveía el delito de disolución social. En el ataque japonés a Pearl Harbor, México rompió relaciones diplomáticas y consulares. Con el eje y favoreció la solidaridad continental, concedió permisos a barcos navíos de cualquier país americano para fondear en aguas. 10 de diciembre se crea la región militar del Pacífico, constituido por Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Itzmo de Tehuantepec, Chiapas y las zonas navales de Acapulco y La Paz. Los residentes de Alemania, Japón e Italia que vivían en México fueron arraigados y entre ellos arrestaron a George Nicholas y a Carrie Hellerman, quien supuestamente eran espías. México por primera vez entra en una guerra mundial el 23 de mayo de 1942. En el año de 1944, México envió a un grupo de pilotos a la Guerra del Pacífico, llamado el Escuadrón 201, que luchó en las islas Filipinas, Lundson y Formosa, habiendo solo cinco bajas. En el año de 1941, Ávila Camacho promulgó su reforma que restablecía la inamovilidad. Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero, se retira a su rancho después de la derrota ante Miguel Alemán Valdés. Posteriormente muere el 13 de octubre de 1955 en Huizquilucan, Estado de México. ¡Gracias!